Pero no te van a partir las piernas ni nada ¿Qué haces con mi hermana? A ver, puedo explicarlo Se ha caído Yo estaba ahí, sentado Yo estaba Estaba preparando una película Te juro que íbamos Solo para una peli Te lo juro No fue mi idea Yo quería correrme su braga ¿Cómo que ha palmao? ¿Cómo que ha palmao? ¿Has palmao uno? ¿Has palmao uno? ¿Has palmao uno? O sea, tiene que caerla con el suelo o algo Pero que le han pegado un tiro en la cabeza y ha muerto Hola, hola ¿Qué hater? Me he cargado uno ¿Muerto? Pues si te pones dos puntos Si, si no No sé, bro Le he hecho la envolventa a uno ¡No! Vamos a venir por el fondo ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! Que esto es de enano, no ¡Extremo! Ya es que lo han matado muy rápido Sí, sí, sí Esto es extremo Es que nos va Nos va a lo duro Exacto Mira, hay un hijo puta Como lo pille, como lo pille Si no lo pillo yo antes Si no lo pillo yo antes ¡Hala de puta! Eso, tío Le he metido yo antes Que él a mí, tío Me ha matado Estoy tomando el cuarto general ¿Arriba? Un centinela, sí ¡Un centinela! ¡Un centinela! ¡Un centinela! Sí, hombre Eso es porque están matando ¡Mierda! ¡Ah, fuck! Mira el cuartel ¡Cabrones! Lo he matado Lo han matado Lo bueno es que aquí la munición de las K No es total entre el sentido Porque te comienes otras pocas balas Sí, sí, sí ¡Ahí gasta, gasta municiado! ¡Gasta! ¡No mata de una a las BMPs de lejos! ¡Qué asco! Normal, cabrón No mata de una, pero sí de dos ¡Dios! ¡Qué asco de rata! ¡Qué asco de guafi! ¡Ha sido como Tato! ¡No pillan, no pillan! ¡Hala, tío! ¡Que hace una puta torreta nuestra ahí! ¡Y no se ha cargado el tío! ¡Ah, pues! ¡La torreta era mía! Pues estaba... Ha pasado el tiempo delante Yo, yo... 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 Es que tarda... Tarda unas segundas en pillarle Es como una especie de... No, pero si tiene fantasma... Si tiene fantasma... Si tiene... ¡Cácalo! Si tiene fantasma... Ni siquiera nos mira ni hace na' Lo mejor este modo de juego es los subfusiles, tío Sí, lo voy a subfusiles siempre ¡Hijo de puta! ¡Para un rafagazo así como que no quiere nada! ¡Pare de tocar! ¡No! ¡Las leímos! ¡Dios! ¡Le he partido la boca! ¡Vaya a ser bombazo de mi tío! ¡Le he tenido un rafagazo de la mierda! Yo tengo un ataque de racimo, eh Por si alguien quiere un ataque de racimo... Estoy en el cuartel, eh Yo también ¡Uy! ¡Uy! ¡La mocha que casi te come! ¡Pues matarlo! ¡Vaya! 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 ¡Vaya racha, tú! Se acerca un paquete Vale, tengo paquete de ayuda ¡Ah! Ya no tengo paquete de ayuda Hostia, pues aquí no es difícil ¡Lanza a un puto pa' que te lo ayude! Eh, hay parte de afuera Sí Yo no veo a nadie, tío Me cago en la puta ¿Dónde está el hijo de...? ¡No! Ahora cuando reaparezca... Ha hecho nada Me han lisionado otra vez de las paredes, tío Me han dejado sin vida Me han dejado dos bares Me han dejado sin vida Madre mía lo que... ¡Mi hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Y yo! No me lo creo, tío ¡Vamos! Es una mierda Y yo, tío Tres... Tres veces que entro ahí y me mata ¿Hacho qué dices? Pero si le he pegado un freefire a la zona y... ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, tío Si he vivido yo tres veces Tres veces que he vendido una vaga Tres veces que me mata a él No va, tío ¿Ha colado? ¡Ah! No ha colado, hijo de puta Y me mata detrás de las paredes, tío Que puto asco Me ve y dice Pues ahí, disparo ¿Sí? ¡Cuartel general activo! ¡Hacho que dice! ¡Cuartel general disputado! Aquí Falcon 3-0 Estamos en el cuarto ¿Está por ahí? ¿Te lo has cargado o qué ha pasado? Vale Pues es tuyo, lo... Está todo el mundo aquí, eh Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto La granada ascensora no sé si la veis vosotros también ¡Ah, chaval, ha matado a mi compañero, tío! Me voy a caer en el puto sevillano, eh Había cuatro, eh Me he cargado a uno Había cuatro Bueno, yo me he cargado a uno de todos más Y luego en cuatro Eso, tú mira por ahí ¡Eh, eh, 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 eh! Si, no, es que ahí hay... ¡Hala, compañero, tío! ¿Tú te vas a hacking? Es que he visto al compañero disparar Digo, que mierda, y dispara para allá Lo que pasa es que te metes el cañón en el 2G, eh Te paga un tiro Entonces ahí disparas A ver cuando estoy sin color, ¿no? Es que te muevo el juego, no te puede ni... Como te pillan del lado, ya no... Estás vendido ¿Aquí tienes que tener un reflejo? No puede, si, te pones el tiro con muerte Y yo, tío... ¡Uff! Ya vas por tú, hijo de puta ¿Lo has venido, en serio? ¡Ah, la Claymo! Sí, a mí la Claymo me he matado una vez ¡Cómete una mierda! ¡Pues, Dios! ¡Pues, Dios! ¡Pues, Dios! ¡Hue disparado por disparar y me he cargado uno! Vale, yo me he cargado a uno Estoy avanzando Estoy contigo Estás con un poco de contención Vale... El Brian, el Brian y el papayaba ¡Ah, izquierda! ¡Hijo, tío! ¡Me mata mi compañero, tío! ¡Uff! Venía por la izquierda, eh Cuartel general tomado. Esperad a la próxima ubicación. Tío, vamos a meter un chute y va todo follado el cabrón. Tío, tío. Ubicación confirmada. Asegurad el cuartel general. Hostia, tengo un dragón general de esos. Eh, 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 eh. Hasta que racino. Hostia, el segundo que tengo. No, no, entonces el otro no lo ha estado. Qué mierda. Yo por cada vez que muero, eh, voy pulsando. Yo voy pulsando botones, tío. Es que eso es lo malo que no te pone nada. Pulsando botones. Yo cada vez que eso voy pulsando botones porque digo, ve. Uy. Cuartel general, esperad. Vale, vale, vale. Vuelve por ahí. Hostia, RPG. No se, no, no se ha matado a ninguno, ¿no? Es que se ha cruzado un compañero y no sé quién ha sido. No, 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 tío. Un hijo puta a la derecha, un hijo puta a la derecha. General, eliminadlos. Hacho, tío, se ha agachado. Qué puta, me ha entrado agachado al punto. Ah. Cuartel general neutralizado. UAV enemigo encima. ¿Cuántos vamos? ¿97? No, vamos a ver ambos. Oh, no. Joder, me matan, tío. He volado. Sí, yo volé con él. Ubicación confirmada. Hay un tío con RPG. Tío, hay un tío con RPG. Sí. Joder, tío. Ahí delante, delante. Te lo has cargado. Hija, tío. Joder, tío. Qué dices? Caza vito el enemigo en la sala. Oh, el hijo de puta. Campero de mi. Los cobrados de la grandísima puta. Joder, otra vez. Otra vez. Tío. Hola, tío. Hola, tío. Está tirando azugazo, tío. Que sigue, sigue. Están con los RPGs. ¡Aaah! ¡Derecha! ¿Dónde? 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 Ah, un puto avión, tío. Venga ya. Me he cargado uno por la cara. Joder, tío. El avión hundió el puto avión de los jones. ¡Aaah! ¡Pilladlo, pilladlo! Que estoy viviendo aquí arriba. Joder, el puto avión. Joder. Lo peor es que yo no veo el avión, pero el avión siempre me ve. ¿Qué pasó? Estamos todos concentrados. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Te han matado? ¿Qué coño ha sido eso? Que te han lanzado una ascensora. Uy. Otra vez me han tirado una OSC, ahora vez. Ah, no, no, no. Vale. Porque han saltado con un drone de estos. Un drone de estos, espérate. Ahora por culo. A la derecha. Muerto. Ah. Ah. Creo que viene una por detrás. Sí. Una bonita. Ah, con la puta jada, tío. No me jodas. Ah, que habían dos. Vale. El extremo... Este tipo de... El extremo... Joder, tío. Eliminados. Eliminados no disponibles. Esperad a la siguiente oleada. Uy. Guargel general neutralizado. Esperad a la próxima ubicación. Ola la. Me ha dado toda la cepa. Ola. Me ha dado toda la cepa. Hostias. Mira el tío de la puta RPG. Tío de su puta madre. ¡Muerto! ¡Hija, tío! ¡Hija, triple se ha hecho! ¡Hija, hijo de puta! ¡Hija, triple se ha hecho el cabrón! ¡Con RPG! ¡Vete! ¡Joder, tío! ¡Está ahí un lobo, tío! ¡Y yo, hijo de puta! ¡Ahora el puto RPG! ¡No para! ¡No para! ¡El RPG no para! ¡Tío! ¡No me da miedo! ¡Hija, tío! ¡Joder! ¡Hay doscientos en el RPG! ¡Aaah! ¡Nego, ni un RPG! ¡Joder! ¿Quién es el que estáis arriba? ¡No, hombre! ¡A punto de cerrar! ¡Mira los valles! ¡A enemigo en el centro! ¡A enemigo en el centro! ¡Hija, hijo de puta! ¡Hija, cabrón! ¡Eh, la alfa hay algo! ¡Y si pi lanza la alfa, lanza algo! ¡Esta la debajo, justamente debajo! ¡Hala! ¡Vamoo! ¡Ostras! ¡Vengo ataque de racismo! ¡Y no lo uso! ¡A ver qué me toca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y sioo! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Lámate! ¡Ni que! ¡EActivo! Estoy muy vicioso hoy. ¿De qué sirve el UAV de respuesta, tío? Le jode el UAV a los otros. Pero si no tienen UAV, ¿no? Claro, entonces en ese aspecto pues ya ni idea. Tío, tío, ¿cómo pillan el cuartel los cabrones? Me están dando experiencia por algo. ¿Por qué? No lo tengo muy claro. Pero me están dando experiencia. Así que el UAV de respuesta algo hace. Sí, sí, a mí también me da experiencia. Coger corteo. Voy para allá. Jode con el puto RPG. Vale, me he cargado. Vale, estoy copiando, estoy copiando. Vale. Hemos tomado el cuartel general. ¿Cómo vamos? Eh, marando por 60, 50 y pico. Qué cochina. Yo me cago en el hijo de puta del RPG, ¿eh? Yo no aguanto al hijo de puta de ese. Se está rehaciendo el completista del RPG, porque otra cosa... Me cago en Dios, tío. Y ese me mata, tío, sin... Sin... Sin verme a mí. Por suerte. Claro, claro, claro. Por suerte. Te ha disparado un pavo de pongo en fin medio, tío. Hay un tío con la escopeta esperando en el cuartel. Sí, lo he dicho. Lo has sentido en el pecho, ¿eh? Cuartel general disputado. Cómete una mierda. Una mierda no, pero eso te lo has matado unas antes. Joder. Que en segundos, ¿eh? Quitárselo de las manos. ¡Alarme el bazooka, tío! ¡Estaba una! Por detrás. ¿Dónde por detrás? Posición asegurada. Por cojones. ¡Ay! Hostia, perdón. Y me mata, tío. Estabas diciendo por detrás. Estabas diciendo por detrás. Estabas diciendo por detrás. Me ha acojonado, tío. Es que, tío, alguien me ha disparado por detrás. ¡Claro! Estabas diciendo por detrás. Oh, mierda. Derecha. Buena. No sé. Me lo he limpiado. Ah, sí. En un segundo. ¡Hostia, el ataque de racimo, tío! ¡Oh! Hostia, nada de racimo, tío. ¿Por qué no? ¡Ah, tío! ¡Hola! ¡Dios! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Oh! Que también he matado, eh. También te digo. Aquí las rachas de destrucción son un peligro, eh. Porque sí, tú lanzas el racimo. Muy bien. Ahora mismo nadie puede tomarlo. Ni ellos ni nosotros. Plásticamente, eh. Ni ellos ni nosotros. Eso está bien, eso está bien. ¡Oh, amigo! ¡Me he hecho una doble! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Qué grato! Segundo, dos, uno... Hay que estar aquí, hay que estar aquí, hay que estar aquí Vale, tenemos una oportunidad para ganar Esperad las nuevas coordenadas Vivo izquierdo hasta el camino Mira el computador, mira el computador Muerto, muerto Y un pago con el misil Joder, encima, oh mira, mira estoy yo aquí Joder, como mueren mis compañeros, su puta madre Ala tío, como sabía que estaba ahí tío Si no hay ni AUV ni nada Genocidio, esto es un puto genocidio Ni cago en el hijo de la gran puta del RP Otra vez Cuidado Te has fijado el hijo de puta eh Joder Hay una paliza tan poco Oye, una paliza no anda Una paliza tan poco Tío, mira, mira tío, que asco de RP 40, 44 Tío, 45 Tío, 45 Tío, 45 Tío, 45 Tío, 45 Tío, 45 Tío, 45